¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿No? Sé que el Derex tiene una nueva sede, y bueno, se me pone contento. Y puedo tener más chicos. ¿Amén? Puedo tener más chicos para colaborar para que eso se pueda asignar en algún lugar. ¿Amén? Porque ese es el deber de atender la iglesia para hacer esta iglesia. Para ayudar, para levantar, para re-traumbrar al caído. ¿Amén? Y bueno, estoy contento. Nosotros a veces, por ahí, no con toda la requería, porque no sé si sabrían que la esposa del Pastor Gustavo falleció. Pastor Gustavo, que... Sí. Falleció hace un mes. Todavía me enteramos tarde con mi esposa del fallecimiento de ellos, por... Bueno, pero por eso no... Tampoco se me dice en el momento para que... ...puedo entrar en su condorexencia, pero... Estén hablando por el Pastor Gustavo, que dio como cinco hijos. Amén. A cargo de una iglesia... Una iglesia grande, todo donde abajo depende de las granjas. Y sin la duda que tenía que ser una esposa para... ...Esa es la tarea, que es muy difícil. ¿Amén? Pero este va a ser una locura porque Dios sabe hacer todas las cosas. Amén. Dios para algo lo que hizo, y bueno, es su voluntad. Amén. Es su voluntad, por eso debemos aceptar la voluntad de Dios. Amén. Es lo que Dios hace con nuestra vida. Amén. Yo estoy contento porque... ...pude... ...tenía una necesidad hace tiempo de estar con un joven... ...que no habíamos hablado... ...que querías restaurarse, y... ...después de un tiempo de estar hablando, bueno... ...el tomó la decisión, y lo he pedido luego del Pastor... ...para que... ...ponerse a disposición de ellos. Amén. 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 Amén.